Hola canal gente de youtube como están el día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de GAMER trayéndole el análisis de un nuevo grupo de rusia 2018 el grupo number no este letra de el grupo de que está integrado por por argentina islandia croacia y nigeria así es tenemos a estos cuatro grupo interesante ya que está en uno de los más grandes sudamericanos que es argentina ha sido campeón del mundo así es y bueno con una mala racha lastimosamente que viene con los subcampeonatos pues no la maldición de ser subcampeón en el satinario en el pasado esperemos que se rompa esa maldición a ver si le va mejor no pero ya todo el análisis en los próximos minutos así es así que bien para empezar con este análisis este creo que lo hemos mencionado pero lo vamos a volver a mencionar este grupo de está conformado por argentina croacia nigeria e islandia así es argentina que como habíamos mencionado pasa el favorito también el grupo es el favorito del grupo clasifica tercero luego detrás de brasil e iruguay y en cambio con croacia e islandia ambos clasificaron son del mismo grupo que pasaron y se encuentran en este mundo justamente nuevamente croacia e islandia que han sido los últimos amistosos que ha jugado a perú pero exacto que los dos se llevó el triunfo aunque aprovechando hay los errores de croacia y bueno un islandia un poco bajo puesto si un islandia que es un fútbol más emergente no exacto sin embargo este pensamos que con croacia iba a ser distinta la historia sin embargo no fue así bueno como ya todos saben croacia tiene muy buenos jugadores que juegan en Europa esta Mandzukic esta Modric esta Rakitic esta Rakitic de Barcelona así es esta Kovacic igualmente de Madrid y bueno tiene tiene varios hombres para para dar pelea así es tiene y en el mismo caso pasa con Argentina Argentina bueno ya sabemos al gran jugador que tiene que es Lionel Messi esperemos que Messi esté en su máximo potencial recordemos que Argentina tuvo una derrota bastante ante España con un 6-1 en su último en su último amistoso es Argentina no es goleado no es goleado un millón obviamente sin Messi si Messi estaba viéndolo desde la tribuna por un problema de una pequeña lesión y bueno no sabemos si cómo llegará para el mundial pero sabemos que Messi se crece en estas en estas competiciones esperemos que Argentina pueda dar la talla en sí Argentina como equipo pues no todos sabemos y todos vemos de que Argentina se evoca solamente a Messi exacto hay una dependencia y bueno también también no hay que negar que Messi hace gran parte del trabajo claro su último partido de la clasificatoria contra Ecuador Messi hizo técnicamente Messi hizo los tres goles y él solo le da la clasificación exacto porque Argentina ahí aún estaba en dudas exacto Argentina recién clasifica en la última fecha ganándole a Ecuador de visita igual la Argentina tiene buenos jugadores no solamente Messi si tiene Higuaín bueno Higuaín a veces sí a veces no Sergio Agüero tiene Alina María esta Di María Agüero, Dybala si es que aún no sabemos si está en duda pero espero que San Pauli lo lleve sí ojalá que sí porque ha tenido un buen desempeño en la Champions pero en estas fechas la FIFA ya ha puesto la fecha límite de la lista de 25 y posteriormente ya la última lista de los que van a participar en el mundial así es y bueno sin hacer mucho análisis a Islandia y Nigeria bueno sabemos que no tienen jugadores consideramos consideramos a Islandia y Nigeria como como digamos los equipos más blandos de este grupo así es es muy probable que este grupo se lo lleve tanto Argentina como Croacia más que todo por sus buenos jugadores que tiene Argentina o bueno por su historia sobre todo exacto Argentina por sus por sus nombres por la historia y porque todos sabemos que la clasificatoria de Sudamérica es la más difícil de ver sí exacto es la más que esté complicada exacto Islandia bueno viene de hacer una buena Eurocopa la última pero el primer puesto también en la fase de grupo que hizo con Croacia Croacia pasó segundo justamente así es y bueno Islandia lamentablemente le toca arrancar contra Argentina el primer partido eso le va a bajonear bastante ahí si todo sale como lo previsto Argentina gana ese partido lo cual le va a motivar digamos y Croacia arranca contra Nigeria también Croacia digamos digamos que ambos estos dos equipos Nigeria es un país mundialista ha ido a los últimos mundiales pero si Nigeria se prepara y sobre todo no se confía como se cumplió con nosotros sabemos que va a sacar el partido adelante y posiblemente acompañe a Argentina en la segunda fase quién sabe puede que el golpe de Nigeria ahí lo elimine a los equipos europeos que son Islandia con Croacia exacto pero como consideramos que Argentina va a pasar primero en el segundo puesto estaríamos más inclinados por el pase de Croacia exacto como mencionamos que por Croacia que ya tiene un historial en los mundiales desde su goleador Zucker que desde chico lo recuerdo además que en el grupo que jugaron Islandia con Croacia Croacia le ganó en condición de local a Islandia por un 2-0 y bueno en el otro partido de vuelta Islandia le ganó por un 1-0 pero podemos ver según los últimos amistosos también que han estado teniendo por lo así creo que el último amistoso sí, le ganó a México y con suplentes con suplentes todavía no con todos los titulares así que no dudo que van a ser un gran mundial por lo tanto no creo que Croacia la tenga tan difícil así que acá la pregunta sería y el partido de este grupo sería el Argentina-Croacia sí pero si Argentina digamos corrige errores y hace su juego el juego sudamericano sabemos que puede sacar adelante por ello que como cabeza de grupo como quien se lleve ese grupo vamos a ponerlo a Argentina segundo a Croacia segundo nos inclinamos por Croacia y el tercer puesto estamos en dudo el tercer cuarto puesto entre si es el africano o Nigeria o Islandia pero bueno como los equipos que pasan a octavo al final ponemos a Argentina en el primer puesto que es muy probable que nos toque si Perú pasa segundo es muy probable que en octavo se encuentren estos dos sería muy bonito verlo salvo que Croacia pase primero y pucha se vuelve a ver lo mismo de los amistosos salvo que Croacia pase primero sería un poco mejor que sería una sorpresa para todos pero igual hay que esperar mejor para nosotros porque bueno que como Argentina ya conocemos el juego claro o sea Perú no lo va a tener fácil con nadie sea Croacia o Argentina el Perú tiene que hacer su juego pero bueno en el Perú ya hablamos en el video pasado igual miren si ya saben y bueno Argentina lo que es primero segundo Croacia tercero tercero yo creo que por Nigeria vamos a ponerlo en Nigeria y cuarto bueno ya Islandia así que ese es el análisis bien hasta acá el video de hoy así es eso ha sido todo espero que les haya gustado mucho este video así es ya saben falta muy poco para el mundial y ya falta muy poco para terminar también el análisis de los grupos lo hemos calculado y esperemos que si todo termine tenemos mucho contenido aún por subir no se olviden ya está el nuevo trailer del tutorial del parte 7 y si no viste los 6 acá están apareciendo los 6 videos están acá abajo en la en la descripción ahí están los links y muy pronto acuérdense estreno mundial en todo el mundo se estrena en la parte 7 como olvidar una jugada el domingo 20 de mayo a las a las 7 8 por ahí y como hacer una jugada combinada de varios partidos así es también y todo lo que ustedes nos han estado pidiendo ya saben que hacer con este video no se olviden de darle su like respectivo aparte de suscribirse en el botón rojo de ahí abajo y no te olvides de darle click a esta campanita de acá para saber cuando subimos un nuevo video y en ese bendito tutorial así es donde ganas esa campana te dice cuando subimos el video síguenos en Facebook no se olviden de seguirnos en Facebook no se encuentre como Gameover recuerden que hemos hecho una transmisión en vivo para los que no nos siguen ahí en el cual explicamos así de manera bien fácil rápida la cartilla vamos a hacer otras transmisiones no se preocupen estamos muy cerca de los mil suscriptores gente o tal vez ya por contestar este video ya hemos llegado a los mil eso no digas bueno gente un abrazo un abrazo a toda la gente que nos apoya no se olviden de compartir este video con todos sus amiguis y muchas gracias de nuevo es todo no así es chau